Lo impensable. Los demócratas han encontrado a quien adjudicar la responsabilidad de los altos costos de la gasolina. Nada menos que las transnacionales petroleras. Un grupo de legisladores busca hacerles pagar mediante un proyecto de ley que supuestamente se aprovechen de la coyuntura inflacionaria para desangrar los bolsillos de los consumidores. Ávidos de ganar apoyos de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo, en las que podrían perder su control de Congreso, olvidan que la política exterior de Joe Biden, de sanciones a Euroasia y belicismo en el Oriente Europeo, ha causado el incremento de los precios del petróleo y, por lo tanto, de los carburantes. Pero hay sectores que no se llaman a engaños y develan una estrategia política. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Decididos a construir un culpable, los demócratas en Washington se enfrentarán a las elecciones legislativas de medio término en noviembre y buscan redirigir el descontento que se expresa en las calles por el galope en los precios de la gasolina y al diésel. Señalan expertos que, lejos de mirar a las sanciones contra Euroasia y el apoyo occidental al belicismo en Europa del este, empiezan a adjudicar responsabilidades, nada menos que las transnacionales petroleras. Las acusan de incrementar artificialmente los precios de los combustibles. Por ende, también los señalan como responsables de la ola inflacionaria que se ha asentado en el país, por cuanto el valor de los combustibles repercute en el resto de productos y servicios del mercado, entre ellos alimentos y electricidad. Por ello se ha anunciado algo impensable. Un grupo de congresistas demócratas prepara un proyecto de ley que busca castigar a esas grandes compañías petroleras. La propuesta legal deberá entrar a la Cámara de Representantes para su inmediata discusión. Los legisladores del partido gubernamental alegan que esas firmas energéticas están aumentando artificialmente los precios de los combustibles. Con ello, muestran que se están aprovechando de la coyuntura en el flanco oriental europeo para incrementar sus arcas. Pero la realidad, según señala la agencia informativa francesa AFP, es que en este momento la inflación récord amenaza la perspectiva del partido en las elecciones del medio mandato de noviembre. ¿Por qué son tan importantes estos comicios? El Partido Demócrata se juega el control de las cámaras alta y baja del Congreso. La ventaja que obtuvo en noviembre del 2020 y que significó un importante logro tras cuatro años de dominio republicano, está a punto de perderse debido a los escándalos protagonizados por Joe Biden en tan solo un año y cuatro meses de gestión. Cabe recordar que la gestión económica del régimen migratorio, la abrupta salida de Afganistán, el impulso del conflicto en Europa y el sistema de sanciones contra Moscú le han ganado al actual inquilino de la Casa Blanca el rechazo de la población, también el de un importante sector de la clase política en Washington. ¿Qué peligro encierra el creciente rechazo contra la administración demócrata? Las elecciones de noviembre podrían significar la vuelta de liderazgo republicano en el Parlamento, desde luego, pero también habría la posibilidad de que las aspiraciones de reelección de Joe Biden en el 2024 se esfumen como humo al viento. En todo caso, el medio galo propone que los congresistas demócratas parecen estar buscando un chivo expiatorio, uno que les permita reconducir la atención que generan las fallidas políticas actuales y les garantice un cómodo triunfo en las elecciones de noviembre. Una de las que esgrimen mejor esta idea es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En rueda de prensa, la diputada resaltó que, en estos tiempos de conflicto, no hay excusa para que las grandes compañías petroleras se beneficien de la situación. Además, señaló que buscan impedir que éstas suban los precios o exploten a las familias. Si es justamente entre los grupos familiares de la clase media de la potencia del norte en que se busca posicionar el mensaje, las reformas legales propuestas permitirían a los reguladores imponer multas elevadas a las empresas que se aprovechan de la situación en Kiev y Moscú para incrementar sus beneficios, a expensas de los automovilistas del país. Los precios de la gasolina alcanzaron en el territorio de la potencia del norte un promedio de 4,4 dólares el galón, que equivale a unos 3,8 litros. Ya hay que destacar que, en algunos estados, el precio supera el promedio nacional. Por ejemplo, en California, la cifra alcanza los 5,7 dólares el galón, mientras que en Hawái la escala a 5,26 por galón. La población de todo el país sopesa que hace un año el precio no superaba los 2,89 dólares en el ámbito territorial. En este sentido, Pelosi cree que los demócratas podrán actuar contundentemente para impedir a las compañías de petróleo y gas la supuesta especulación y manipulación de los mercados, pero analistas vienen señalando desde hace meses que el origen del problema está en la política exterior de Washington. La propuesta demócrata contra las grandes petroleras daría a la reguladora de la competencia, la Comisión Federal de Comercio o FTC, y a los gobiernos estatales mayor autoridad contra las supuestas empresas que manipulan los precios. Pero por el momento no queda claro qué parámetros se consideran en la propuesta legal para determinar cómo esas empresas intervienen en los vaivenes del precio. Tampoco ha trascendido de qué manera se fecharán las multas o cuáles son los montos de tales imposiciones pecunarias. Y para Nancy Pelosi, el tiempo apremia. Espera aprobar este proyecto de ley antes de finales de mayo, pero sabe que necesitarán del apoyo de los republicanos del Senado. La líder demócrata basa la posibilidad de lograr tal respaldo en que los opositores presionan para que aumente la producción nacional de combustibles fósiles. El presidente del Comité del Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, Fran Palone, añadió una idea que da cuenta de que los republicanos podrían estar ganados para la propuesta. Dijo que los gigantes petroleros estaban estafando al pueblo al frenar la producción de combustibles para maximizar las ganancias. Por su parte, la senadora demócrata María Cantwell recargó que los precios elevados del carburante hacen subir la inflación, cuando ya es la más alta en 40 años. También destaca que la situación comporta una dura amenaza a la recuperación pospandemia. De nuevo, la AFP cita a expertos que consideran que la iniciativa demócrata equivale a una posición política de cara a noviembre próximo. En este caso, señala el parecer de los industriales del petróleo y gas congregados en el American Petroleum Institute, la AFP. Al respecto, el vicepresidente de Política, Economía y Asuntos Regulatorios de la AFP, Fran Macchiarola, aporta los resultados de investigaciones exhaustivas realizadas por la FTC. Los estudios han demostrado que los cambios en los precios de gasolina se basan en factores del mercado y no en un comportamiento ilegal de las empresas. Por tanto, recalca que el precio que la ciudadanía paga actualmente por los combustibles para movilizar los vehículos, para la calefacción o para cocinar en los hogares, resulta del aumento de la demanda y del retraso en la oferta. También destaca las convulsiones geopolíticas en clara referencia al conflicto en el este europeo. Finalmente, señala la incertidumbre en torno a las políticas económicas aplicadas por Washington. Deplora, por ejemplo, que la liberación de un millón de barriles diarios de las reservas estratégicas de petróleo, que ordenó Joe Biden, no está repercutiendo positivamente. ¿Capitalizarán algún éxito los demócratas una vez que consigan, si es que lo logran, convertir su propuesta en ley? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.